Cuanto antes los operativos de limpieza, el día de hoy tenemos dos invitados aquí en el noticiero telediario el abogado Jorge García, bienvenido, buenas tardes, gusto saludarlos y también el abogado Moisés Canales los tenemos aquí porque el próximo viernes 5 de febrero se va a realizar las votaciones para la elección de la directiva, verdad, del colegio de abogados en San Pedro Sul, a nivel nacional, verdad a nivel nacional el Frente Patria y Justicia el Frente Patria y Justicia, es el proceso interno es correcto bueno, comenzamos con el abogado Jorge García quien está postulado para presidente del capítulo de San Pedro Sul cuéntame cómo va a ser la mecánica, cómo se va a realizar toda la actividad, dónde, a qué hora, cuéntame cómo va a ser bueno, primero gracias por la oportunidad de poderme dirigir a todos mis apreciables colegas este viernes 5 de febrero tenemos el proceso de las elecciones internas de nuestro Frente Patria y Justicia que se va a dar a cabo en el colegio de abogados de 8 de la mañana a 4 de la tarde están las diferentes corrientes de los abogados que están postulados nosotros por nuestra parte representamos al candidato nacional, don Olvin Mejía así como el abogado Alceste Menardi y su servidor a la presidencia del capítulo de San Pedro Sul abogado Moisés Canales, únicamente el Frente Patria y Justicia va a interna claro que sí, el Frente Patria y Justicia en este momento, el día viernes, se va a identificar en sus elecciones internas las cuales van a ser muy democráticas, ya que contamos con gente en nuestro gremio es muy prudente y va a estar al alcance de la democracia para todos nuestros agremiados en la cual también, Golda, queremos resaltar el hecho de que nuestra lucha lleva consigo una visión diferente en la que pretendemos democratizar al máximo nuestro gremio y nuestro capítulo en San Pedro Sul donde el profesional tenga la oportunidad de tener al alcance toda la información jurídica que se dé en los cambios de nuestro sistema jurídico como ser decretos, nuevas leyes y el profesional solo tendrá que abocarse al capítulo y ahí estará la información es nuestra lucha y es nuestro objetivo en este momento como también pretendemos a través del abogado Jorge, que ya hemos hablado también con el abogado Mejía que tengamos la oportunidad de tener un nuevo local sobre ello, el abogado Jorge García puede señalar esta lucha que estamos pretendiendo Bueno, básicamente ese es nuestro gran punto de plan de gobierno nuestro gran sueño, lo que anhelamos todos como agremiados el hecho de poder tener una sede del colegio de abogados que sea de acorde a lo que significa el abogado en la sociedad queremos una sede del colegio de abogados que contenga lo que es las áreas deportivas un centro de capacitación, el área social donde todos podamos converger con nuestra familia, nuestros hijos pasar ratos a menos, convivir y sentirse parte íntegra de esta sociedad que día con día pues necesita de todos estos sitios Bueno, y también hemos visto que en los últimos años abogados han tenido serios problemas, han sido víctimas y el blanco de la delincuencia es algo de lo cual ustedes han estado muy preocupados como gremio, ¿verdad? Claro, para el caso usted daba la buena noticia ahorita de que el colega Juan Bautista ha sido liberado cuando salió él de su cautiverio todas esas situaciones pues como colegio las lamentamos profundamente y eso es lo que queremos pues que el gremiado se siente identificado con su colegio luchar por sus derechos para que esté totalmente y plenamente identificado con la sociedad ¿Cuántos frentes se van a enfrentar ya en las generales? Somos tres frentes identificados lo que es el Frente Patria y Justicia al cual nosotros pertenecemos el Frente Independiente y el Frente Reivindicador ¿Van a elecciones ya generales? ¿El viernes las internas? Las internas de nuestro frente y las generales es en marzo, en la primera quincena de marzo vamos los tres frentes a las elecciones generales para decidir nuestras autoridades ¿La bandera de lucha de Patria y Justicia? El gremialismo sigue adelante Siempre unido, ¿verdad? Así es ¿Están unidos el gremio de los abogados o han tenido problemas? Mire, nosotros por naturaleza pues somos por decirle conflictivos en el buen decir de la palabra Así es, pero en estas elecciones pues todo nuestro Frente sentimos que está unido, hemos logrado tener ese acercamiento con los colegas para que juntos converjamos en una sola cumplir lo que son todas nuestras metas y nuestros objetivos Bueno, definitivamente pues les deseamos suerte al abogado Jorge Mejía que va de presidente Perdón, Jorge García que va de presidente en el capítulo de San Pedro Sula y el abogado Moisés Canales Una joven promesa en el gremio de los abogados, ¿verdad? Claro que sí, Gualda Muy agradecido con usted y este prestigioso programa informativo donde verdaderamente nos sentimos orgullosos de estar aquí y mi respeto para usted porque yo creo que la noticia se ventila de la mejor manera y tiene una apreciación muy grande en el periodista Gracias, abogado Muchas gracias por su oportunidad Gracias Bien, solo finalmente para que puedan pues llamar a todos los abogados que el próximo viernes es las elecciones internas de su frente para que puedan acudir masivamente al hacer la votación Así es, hacerles el llamado a todos nuestros colegas, amigos compañeros, compañeras para que este viernes 5 de febrero acudan a la sede del colegio de abogados de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que ejerzan su sufragio y con toda y absoluta responsabilidad pues me presento ante ustedes como una opción de la que ustedes tengan para elegir sus autoridades esperemos que tome lo correcto de este evento y podamos salir adelante En la fórmula del abogado García va la abogada también Ángela Madrid Nuestra vicepresidenta 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 el abogado vocal 1, don Moisés Canales es correcto el abogado Mario Peraza Mario Peraza como vocal segundo el abogado Marco Cano vocal tercero el secretario Roque Pascua el hijo del regidor es correcto de tesorero don Edwin Castro así es Bueno, tremenda responsabilidad la que lleva Edwin. Y también fiscal, la abogada Telma Martínez. Así es. Gloria Medina, prosecretaria. El protesorero Luis Alvarado. Profiscal Gladys Reyes, tribunal de honor. La abogada Miriam de Rivera. Y tribunal de honor también Paula Lezama, quien también es la directora de la Escuela Cabaña. Solo una apreciación más, que no sale en planilla, pero es una persona que está detrás de todos nosotros, coordinando este movimiento, el connotado y reconocido abogado Oscar Madrid Turcio. Ah, perfecto. Bueno, les agradecemos y les deseamos toda la suerte, ¿verdad? Gracias. Bien, vamos a...